Hola, mi nombre es Pablo Fonseca, soy profesor de la tecnología en gestión de seguridad en redes de computadores y de la tecnología en electrónica. Una de las ventajas enormes que hemos visto a lo largo de todos estos años o lo he visto a lo largo de todos estos años en mi experiencia es la gran demanda o la inserción laboral que tienen nuestros egresados, los egresados de las carreras TIT. Las empresas actualmente demandan capital humano, personal capacitado en todas estas áreas y que puedan suplir digamos las necesidades propias de las organizaciones. Bueno, hacemos una invitación a todas las personas, a todos los jóvenes que quieran o estén buscando una carrera, la invitación es a que estudien carreras TIT porque es un campo que está en este momento en un crecimiento enorme aquí en Colombia y sabemos que las empresas están demandando personal capacitado en estos niveles. Únete a la ruta TIT, tu momento, tu futuro.